Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de Nistra Por eso no se preocupen todos los pagarrobertores Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de Nistra Por eso no se preocupen todos los pagarrobertores Es el que me gusta a mi, es el que traigo a mi Por eso no se preocupen todos los pagarrobertores Es el que me gusta a mi, es el que traigo a mi Por eso no se preocupen todos los pagarrobertores